Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer un nuevo video por Youtube, esta vez de Guerra de Cosquillas Bien chicos, el día de hoy vamos a hacer una guerra de cosquillas Y les traigo un premio sorpresa que es Una galleta de amor El ganador se va a ganar toda la galleta Toda para ustedes solita ¿Quieres ganarte la galleta? El que se ríe, pierde Y el que lo hace reír, gana un punto El que hace más puntos, al final se lleva la galleta Chicos, ¿están listos? Sí, amigos, están listos No los escucho Sí, amigos, están listos A ver chicos, vamos a empezar la guerra de cosquillas A ver participantes, Naldo y Enrique A ver, pierda, papel o tijera Un, dos, tres Gana Enrique, a ver Vas a tener cinco segundos para hacerle cosquillas Ahora Bien ya Ahora va a ser tu turno, Naldo Tú hazle cosquillas Ya te reíste Al último A un, dos, tres Gana papel Naldo, tú No cruces los brazos Espérate No cruces los brazos A ver Dale Dale Siguiente Siguiente Tienes dos puntos, Naldo Hasta ahorita eres el único ganador Dos, tres Empate Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Piedra, papel o tijera Un, dos, tres Piedra, Naldo Hazle cosquillas Tiempo Ángel Dale Ya Naldo Al último Llevas un punto, Ángel Tijera Gana papel Dale Un, dos, tres Así ¿Por qué? ¡Qué fuerte eres! Ahora tú lo vamos a dar Dale Llevas un punto Un, dos, tres Un, dos, tres Llevas un punto Un, dos, tres Miren esa mirada de acero Ese temple de acero No tiene cosquillas ¿No sientes? No lo sé Es que está enfermo Está enfermo Oye Es un muñeco Un año viejo Muévete No tiene cosquillas Ahí está Cállate Dale Tienes dos puntos Dos, tres Gana piedra Dale Tienes un piojito aquí Mira Oye Este niño No se ríe No es para nada ¿Pero tijera? Pelo, tijera Un, dos, tres Piedra de ganada tijera Dale en susto Dale cosquillas No se ríe Ahora tú Darwin Dale ¿Cuántos puntos quieras tú? Tengo dos No se ríe Los dos para atrás ¿Qué pasó? Es el de reír Pues Entonces te ríes Cúchic, cúchic, cúchic Jajajajajajaja Pero el turno de Ángel Contra Nelson Round 2 Fight Yes ! a la gana le ducin tienes un mosquito aquí mira está matártelo vamos a empezar la segunda ronda para este resumen naldo 2 puntos darwin 0 angel 1 nelson 1 2 0 0 omar 2 enrique 0 hasta ahorita están empatados omar y nal hay un elefante que se llamaba maíz vino un pollito y se lo comió la verdad la verdad la verdad la verdad ahora lo empataste van 3 al 3 hasta ahorita los dos tijeras gana y y y y y y más 4 puntos o más vemos el turno del gran y la piedra papel o tijera 1 2 3 4 puntos 5 puntos 5 puntos a ver omar ha sido el ganador de la galleta pero todavía no la vas a ganar vamos a hacer un último reto ahora quiero que todos te van a hacer cosquillas y si tú te ríes la galleta es para todos y si no te ríes la galleta es para ti solito te parece a ver a ver espérate a la cuenta de 3 a la cuenta de 3 al ataque todos hace cosquillas 1 2 3 dale ya 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 chico ya chico ya No se ríe para nada Este fue el video de hoy Y que me gané la galleta Si quieren más videos No se olviden de darle un like y suscribirse Gracias A ver chicos cosquillas todo Cosquillas todo